¡Ahora! ¡Así, así! ¡Válenle de los Andes! ¡Válenle de los Andes! ¡Gosa que goza! ¡Ay! ¡Eso! Le he prohibido a mis ojos, que me mire más Le he prohibido a mis labios, que no me besen más ¡Qué rico! A mi corazón le hice una proforma Que aún tengo deudas, deudas que pagar A mi corazón le hice una proforma Que aún tengo deudas, deudas que pagar ¡Gosa, goza, goza! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Sí, una vueltecita! ¡Vale! 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 ¡Así, así, así! ¡Gosa de la vida! ¡Vale! 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 ¡Vale Le prohíbe a mis ojos que no te miren más Le prohíbe a mis labios que no te besen más A mi corazón le hice una reforma Que aún tengo deudas, deudas que faltan A mi corazón le hice una reforma Que aún tengo deudas, deudas que faltan Eso, baila, baila, baila Que aún tengo deudas, deudas que faltan No quiero enamorarme para no llorar jamás No quiero ilusionarme para no sufrir jamás No quiero enamorarme para no llorar jamás No quiero ilusionarme para no sufrir jamás ¡Pues a lado! ¡Así, así, sí! ¡Tú le caen de la cintura! ¡Eso, eso! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Puro movimiento! ¡Toma vos a L de producciones! ¡Diana y Lili! Lili y Diana ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Ahí está! Schlet a Dé Todo ¡Fuérganse! ¡Hueganse! ¡Bruévanse! ¡Puro movimiento! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Esa vueltita! ¡Eh! Una vueltecita mamacita, una vueltecita mamacita Gózalo Ayer lo tomé, de llorar por tu amor De volver un salto, de chocer por tu amor Sabiendo que nunca más, yo llorando estoy por ti Debo ser una idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, ¿qué te voy a hacer? Mis amigos me dicen, olvides el amor Esta mi mamacita, como llora y dorme así Perdóname mamita, como un día dormitaré Debo ser una idiota, de llorar por tu amor Se me parece así, no sé qué voy a hacer Ay, ay, ay Saludos por la Roxanita Cirineo Feliz cumpleaños Bailito Trilas Villegas por Noroya Por la familia Cirineo Vamos, vamos, bailando Y a la orquesta internacional Sensación de Guancayo Debo ser una idiota, de llorar por tu amor Debo ser un salto, de llorar por tu carrer Debo ser un salto, de llorar por tu carrer Debo ser una idiota, de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Debo ser un salto, de llorar por tu amor Debo ser un salto, de llorar por tu carrer Sabiendo que no me amas, yo lloro al muerto y por ti Debo ser una idiota, de llorar por ti Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Vamos, vale, vamos, vale No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza Mírate al espejo, estás acabando Sí Mírate al espejo, ya no vale nada ¡Como losa, como losa! No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza No te hagas el tonto, cholo sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás pa' lo seco Mírate al espejo, estás bien, cholo sin vergüenza ¡Oh, mi amor! Primero me decías que me querías, que eras guapo, que eras lindo Ahora me dicen pa' lo seco Así es ahora, mujeres Primero te dicen cosas bonitas y luego te botan ¡Pero vamos, mamá, mamá, mamá! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Gosa, gosa, gosa, madre! ¡Bien de la vida mientras puedas, madre! ¡Vamos a bailar, vamos a gozar! ¡Vale, Rosaluz Muñoz! ¡Elisabeth Gavilán, de Rusla Gavirán! ¡Viviana Gavilán! Ayer lo conocí, sus ojos yo miré Y la primera vez que sope pasame Coyendo la razón, como hoy llevo el amor Coyendo la razón, porque hoy me enamoré Y donde está Miguelito Gavilán Y la señora Gavilán Y la señora Viviana Gavilán ¡Francito! Aristizal y esposa Sofía Janampa ¡Michael Chiquianki! ¡Vamos a bailar, Madre! ¡Ese movimiento está pa' bajito! ¡Ese movimiento está pa' bajito! ¡Ese movimiento está pa' bajito! ¡Vale, Lente! ¡Lo salve! ¡Una voltecita, mamacita! ¡Una voltecita, mamacita! ¡Una voltecita, mamacita! ¡Eso! ¡Vamos, Madre! ¡Dice! Ayer lo conocí, sus ojos yo miré Su labio yo besé Luego me enamoré ¡Ventele, cuentele! ¡Dile! Ayer lo conocí, sus ojos yo miré Su labio yo besé Luego me enamoré ¡Ahora, ahora! ¡Cantamos, dice! ¡Ese la primera vez que sope pasame Coyendo la razón, como hoy llevo el amor ¡Eso! ¡Cantamos, dice! ¡Ese la primera vez que sope pasame Coyendo la razón, como hoy llevo el amor Coyendo la razón, como hoy llevo el amor ¡Como se mueven esos saxitos! Enamoré de tercer tonto Coyendo tanto chequeos lindos buenos huecos Coyendo tanto chequeos lindos buenos huecos Como he podido enamorarme de tercer tonto Coyendo tanto chequeos lindos buenos Coyendo tanto chequeos lindos buenos huecos ¡Ahora! ¡Como bailan esos saxitos! A ver, izquierda, derecha, saxitos ¡Así, así, así! ¡Así, así, así! ¡Ahora, la gran orquesta internacional sensación de Boncario! ¡Vamos, bailando, vamos gozando! ¡Goza, goza, goza! ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Qué rico! ¡Cuáles de los aplausos! ¡Cuáles de los aplausos, por favor! ¡Si te gusta en casa, con mucha más razón! ¿Sí o no? ¡Vamos a ver cómo estarán en casita! ¡Paremos que les estén pasando súper bien!